Sí, verdaderamente un momento muy emotivo, la cena de promoción de séptimo, que es fruto de un trabajo en equipo del cual participaron la familia, los alumnos, docentes y asistentes escolares de nuestra institución, los docentes y el personal directivo del taller número 58, y miembros de los organismos coescolares, asociación cooperadora y club de madres. Así que verdaderamente una cena que surge del trabajo colaborativo en beneficio de los alumnos de séptimo grado. Vemos que hoy además de la despedida también es un momento de gala para los alumnos, porque bueno, de aquí toman rumbos distintos, algunos irán a la escuela secundaria, otros, no sé, la técnica, la 2.13, digamos, tomarán sí un rumbo distinto, donde bueno, es una etapa muy importante de la vida de cada uno de los chicos. Sí, sí, tal cual, es una noche de fin de etapa, una etapa que para ellos es muy importante y para las familias también, por eso, bueno, están todos muy emocionados, se prepararon muchísimo para esto, todas estas últimas semanas, como contaba Mariel, los chicos trabajaron en las aulas para preparar la ornamentación del salón, de nuestro patio cubierto, que es el lugar donde vamos a tener la fiesta, la fiesta que es de ellos, la hicieron ellos y es para ellos y toda su familia.